Hola como estan gente de youtube bienvenidos nuevamente a mi canal par system pro 64 bien quería decirles ahorita pongo un gameplay para que se entretengan y no estén ahí aburridos viendo este vídeo bueno lo que quería decirles era que pues puede que borre mi canal o que deje de subir vídeos sí pero ese no es el caso que está trazada la placa de los 40 que eran 40 cuantos eran a de los 45 suscriptores está trazada youtube me dijo que me va a dar la de los 50 no me la ha dado porque es obvio aún no llego a esa placa aprendas a las tablas aprendas verás están al revés verdad no se los puedo enseñar se los enseñaré en otro vídeo y bueno me largo ahí pongo el gameplay hola como estén el día de hoy vamos a jugar este juego es un nuevo juego donde puedes tener así realidad virtual pero no ocupas este artefacto de aquí si ese es donde pones que ese es esa cosa roja bueno ahora vamos a jugar el juego de baile bajo todo el volumen a ver me oyen escuchen que raro y lo en el juego de baile bajo todo el volumen a ver me o no no es verdad que me iré a ver E-A-T-S-I-S-E-M-E-V-E-N-E. Ahí está loco, este juego está loco, mejor jugamos otro. A ver, un meme. Vamos a hacer como un meme, vamos a hacer un meme. ¿Dónde quedó? ¡Uf! ¡Ah, no! car aquí está carran ver un simulito así lo voy a poner poner así este es mi suelo de roblox y ahora pongo a roblox de cuenta que esto me está haciendo empezamos a bailar cuando ya nos tranquilizamos yo me voy ahí quiero caminar para la salida y me atropella eso es lo que me hace roblox cuando me maneja bueno si les ha gustado este vídeo denle like y y pues a ver se me olvidó pongan el otro si lo sé dije que ya se iba a acabar el vídeo pero no era cierto aún continúa aquí en este vídeo pues quería decirles qué pues yo ya porque no he subido vídeos todos esos días es que porque eso pues no me dejan porque dicen que quieren quedarme de escuela y igual tengo mucha tarea por esas cosas así que les puedo traer vídeos del viernes en la tarde y el fin de semana bueno si este vídeo llega en en tres horas o más o más bueno si este vídeo llega a una visita a una vista más al rato yo cambiaré mi logotipo y si llega a 10 vistas yo les daré otra sorpresa aparte de que cambie mi logotipo tengo un perro por cierto es lo que han visto en algunos vídeos del perro que se han hecho populares también tengo un cáncer que lo vieron en la recopilación de fotos y me lo van a quitar desgraciadamente pero tengo un recuerdo en la pantalla como lo vieron en el gameplay bueno adiós chavo me largo a por cierto pongan el otro ahora sí de verdad bien hola cómo están si me convertí en un stigmin comienzo hace unos frutilupis bien les quería dar una sorpresa si este vídeo como lo vieron cuando yo me había convertido cuando yo ya no estaba en humano si este vídeo ay bien si este vídeo llega adiós vistas les voy a dar dos sorpresas así como lo dicen así se van de poder ustedes bien ahora sí bye me despido bye